Bienvenidos a Machu Picchu Cuy, mi nombre es William Lozio, soy ingeniero industrial. Vamos a compartir este video que les ayudará a mejorar su sistema de crianza. El largo de un galpón, de un galpón para los cuyes puede ser de 20 metros, de 30 metros, de 50, de 100 metros. Lo que me preocupa más recomendarles es el ancho. No recomiendo un galpón muy ancho, no más de 12 metros, recomiendo yo en mi experiencia. Porque considero que si es muy ancho, no va a haber buena ventilación natural. Entonces yo le digo y le recomiendo máximo 12 metros de ancho. Ni 15 ni 20 metros de ancho, no muy ancho, va a ser complicado que los animales que están en el medio del galpón se ventilen bien. Porque es muy ancho, el largo si lo que usted quiera. Acá está lo de las alturas del techo, mínimo en los laterales, 2 metros y medio, la altura menor. Y en el medio, en el medio, mínimo 3 metros y medio. Si fuese más, mejor. El murete puede ser una posibilidad dependiendo de su clima, de su zona y de la seguridad. Aproximadamente 60 centímetros, pero puede ser más o puede ser menos, dependiendo de lo que usted quiera enfatizar. Posas de ladrillo sobrepuesto, no gasto ni cemento, simplemente las coloco y luego las desarmo. Es posible esta jugada, no olvides, acá están los palos, acá está el palo central, debería ser mucho más alto, 3 metros y medio mínimo. Palos laterales, 2 metros y medio mínimo, murete. Ya está. Gracias.